Música Iniciamos esta agenda haciendo una cordial invitación a un gran espectáculo que presentará el Gran Circo del Sur este sábado 13 en la ciudad de Guanare. Estamos bueno pues muy emocionados porque mañana, vamos mañana sábado 13, a partir de las 5 y media de la tarde en el Centro Cultural Tomás Montilla, el gobierno socialista de Portuguesa estará presentando esta maravillosa agrupación que tiene su sede en Caracas. Está acompañada por malabares, acrobacia, magia, payasos y bueno todo lo que encierra lo que es el circo. Esto va a ser totalmente gratis, la invitación es para los niños, para las niñas de las escuelas. Así que ya saben, es una oportunidad que nos deben dejar pasar. Bien y no podíamos pasar por alto, compartir con ustedes la grata visita que muy gentilmente nos ha hecho nuestro gran amigo Héctor Hernández El Gabán. Hola Héctor, ¿cómo estás? Muy bien mi vida, un beso y cariñoso para todas las gabanas de Guanare y todo el estado portugueso. ¿Te encuentras en Agenda Actual? Agenda Actual, mandando y nuestra música de manera imponiéndose. Claro que sí, y mandando se encuentra precisamente Héctor Hernández con este nuevo tema promocional que nos trae Serenata. Que incluso hicieron un video de este tema promocional, coméntanos acerca de ese video Héctor. Ese video fue grabado en Maracaibo, Estado Zulia, en una finca cerca del lago. La modelo es de Maracaibo y fue grabado con bastante amor. Fueron 5 o 6 días de trabajo, pero creo que ha tenido una buena crítica, ha tenido una buena proyección y eso es lo que nos interesa a nosotros. Que vaya abriendo camino el video a nivel nacional y está en la página web también, repito, www.elgaban.com. Por ahí nos contaron que te hicieron una broma. Es verdad, sí, me pusieron una modelo pero me llegaba aquí, aquí, aquí en mayo. No te lo puedo creer. Sí, te aseguro. Me llegaba aquí a la cintura y ella entró de los más confiados y todo. Bueno, bueno, bueno. El equipo de producción, qué malos son. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Mucho gusto, yo soy la modelo. ¿Dónde me voy a vestir? ¿Dónde me voy a cambiar? O sea, yo, bueno, yo decía, bueno, si esta es la modelo. Imagino tu cara, Héctor. Sí, fue impresionante. Fue algo que yo no me esperaba, pero lo prepararon muy bien. Quiero que tú comprendas cómo es que te amo yo. Y llegues a mis brazos colmada de ilusión. Ando a nivel nacional haciendo una gira presentando el tema, el más lento del CD es Serenata. Un tema estilizado es un gran orgullo para mí porque es de un portuguesenio que se nos fue. Era el maestro Antonio Heredia. Ahí hay seis temas de mi autoría. Hay un tema del maestro Cheo Ramírez, se llama La hoja y el viento, que es de acá de Guanare, el estado portuguesa. Y hay un tema del poeta de Lisoto Valera y una recopilación que hice, un tema a la madre, a esa madre hermosa y bella venezolana, a esa madre guanareña. Se llama A esa mujer. Y juntos lucharemos defendiendo siempre nuestro gran amor. Un millón de gracias, besos, mi respeto para todos los gabanas y un beso para todas las gabanas. Y sigamos adelante. Por otra parte, con una majestuosa ceremonia de tres horas y media de duración, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood hizo entrega de su galardón anual a los mejores de la industria. La edición número 82 de la entrega de premios dejó grandes sorpresas. En principio, reconociendo el talento del cine latinoamericano al otorgarse a la cinta argentina El secreto de sus ojos, la estatuilla como mejor película en lengua extranjera. Además, la cinta de bajo presupuesto y aclamada por la crítica, Precious se alzó con dos premios en las categorías de Mejor Actriz de Reparto y Mejor Adaptación de Guión. Pero en definitiva, la gran sorpresa resultó ser la cinta en Tierra Hostil o Zona de Miedo, quien destronó a Camerón y la favorita del público, Avatar, al otorgársele ante la incredulidad de su propia directora los más deseados Oscars en la categoría de Mejor Edición, Mejor Dirección y Mejor Película del Año, lo cual resultó ser la mayor pérdida para James Camerón en estos premios, tras alzarse en 1998 con 11 estatuillas por Titanic. Es tiempo de finalizar nuestra sección por esta semana y para ello los dejo con un par de boricuas que este fin de semana visitan el país para deleitar al público nacional en un concierto que promete muchísimo en la ciudad de Caracas, junto al dúo nacional Chino y Nacho. Así que con Racking y Kenway los dejo y los invito a nuestro próximo encuentro acá en Agenda Actual. Tengo amor sincero, amor del vuelo, para llevarte lejos de los dolores, encontrar en tu vientre un río de amores. Dame lo que sientes, para que no llores, tengo amor sincero, amor del vuelo. Ser lo parecido y andas solo en buscar un nuevo amor que te dé su querer y que te diga hacia el oído que te quiere.